Amigos de 724 Noticias, como siempre, un placer saludarles en este 25 de abril de 2023. Yo me encuentro con Rubén Loya, vocero y conductor de La Marcha por la Vida, en donde se va a realizar la duodécima edición de La Marcha por la Vida, que se va a efectuar este próximo 29 de abril aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y bueno, pues las personas que quieran participar lo podrán hacer de manera voluntaria. Entonces, bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por platicar con 724 Noticias. ¿Cómo estás? Gracias, Arturo. Gracias a 724 por la invitación. Pues emocionado de La Marcha. La verdad ya estamos afinando todos los detalles para estar con, o sea, entre todos nosotros este próximo sábado 29 de abril allí en la Ciudad de México. Bueno, pues platícame la finalidad precisamente de esto. Se trata de, bueno, evidentemente generar esta conciencia en donde pues las autoridades prácticamente no han coincidido, pero que también pues han registrado algunos casos, algunos fallecimientos. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta marcha, Rubén? Mira, Arturo, te comento, el movimiento de Pasos por la Vida surge cuatro años después de la despenalización del aborto en Ciudad de México y pues surge con el propósito de darle voz a todos esos bebés que han arrebatado la voz. Y pues después de 16 años de la despenalización estamos justamente como en este aniversario de la despenalización. Pues como movimiento buscamos dejar claro que pues hay voces que tienen que ser escuchadas, que son las personas como nosotros que estamos a favor de la vida y que es una lucha que traemos pues no solo de una marcha, sino que constantemente estamos haciendo. Y bueno, el objetivo de la marcha es exigir a las autoridades, como bien mencionas, o sea, es una exigencia de la ciudadanía, no es solamente ir y marchar nada más por lo más, sino que buscamos realmente que las autoridades nos escuchen y de eso nos vamos a encargar. Lo hemos hecho por muchos años y lo seguiremos haciendo. Buscamos que haya una verdadera educación. Los mismos datos de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, del sistema de administración médica e información hospitalaria, nos revelan que los argumentos con los que se buscó despenalizar en 2007, pues no han sido cubiertos. Uno de ellos que me parece muy importante mencionar es el tema de que iba a reducir el número de prácticas de aborto y pues hoy por hoy vemos que se ha triplicado. Este argumento con el que se buscaba despenalizar y que se despenalizó, pues es una mentira y nos lo han vendido. Entonces queremos primero pues exigir a las autoridades que realmente se pongan a hacer su chamba, porque no se trata solamente de un aborto ya. Pues las niñas, bueno, los mismos datos también nos revelan que el 74% de los abortos ocurren en niñas de secundaria y jóvenes de preparatoria. Entonces, ¿dónde está la prevención al embarazo adolescente? No están haciendo nada y queremos dejarlo muy claro. Y pues de entrada también buscamos generar una cultura de vida. Es decir, que más allá de que el aborto ahorita esté despenalizado en Ciudad de México y en otros 10 estados de la República, pues el aborto sea algo impensable y pues podamos impulsar esta cultura de vida en todas las ciudades de la República Mexicana. En ese sentido, bueno, realmente creo que es preocupante la parte de que el Estado debería de garantizar precisamente la seguridad, pero parece ser que su política pública es realmente pues atentar primero con el más indefenso, el no nacido. Y por el otro lado, pues también la mujer a través de estos, pues de esta práctica del aborto, por un lado, e inclusive ahora ya han utilizado otras prácticas precisamente para arrebatar la vida del niño, sin darse cuenta también de que existen secuelas psicológicas para quien de alguna manera, para cualquier mujer que de alguna manera está embarazada y que pues busca esta puerta porque la autoridad así lo ha determinado, pero también existen otras alternativas precisamente para evitar este tipo de prácticas. Sí, definitivamente creo que es algo que se nos ha planteado, ¿no? Parece que, y más con el gobierno actual que tenemos a nivel federal, y es que pues parece que apoyan para todo, o sea, hay programas sociales para todo, menos para mujeres embarazadas, y cada vez atentan más contra ello. Mencionas un dato muy interesante, y es que del 100% de los abortos que se realizan, bueno, una de las premisas que se tiene hoy por hoy para despenalizar el aborto en todo México es el tema de que, pues, el aborto en casa, pues, es peligroso y que entonces buscan un aborto seguro, legal y gratuito, y pues de entrada, pues no hay ningún aborto seguro. Y los mismos datos revelados por el ILE mencionan que el 79, casi 80% de los abortos se realizan en casa, es decir, tú llegas, quieres abortar, tienes una pastillita que ni siquiera es un medicamento controlado, que, o sea, ya parece que lo venden nada más porque sí, no es un medicamento que controlen, y se lo llevan a las niñas y jóvenes a sus casas a abortar sin supervisión médica, o sea, no sabemos cuáles son los riesgos que puede implicar el que esté ya sola en su casa, y también es un tema cultural que, pues, no es como que lo comente con alguien que esté en el área de la salud, simplemente van, se toman la pastilla y no conocen los riesgos y no se les explica. Entonces, realmente es algo preocupante que las autoridades deberían estar atendiendo y que desgraciadamente no se hace y por eso vamos a ir a levantar la voz. Has tocado un punto importante, Rubén, la parte en donde dices que no hay un acompañamiento médico y por algo existe la objeción de conciencia en donde el médico precisamente que hizo un juramento para preservar y salvar la vida, se está negando a realizar este tipo de, pues, de prácticas de atentar contra el no nacido y contra la salud de la madre en este caso. ¿Qué opinión te merece precisamente esta parte en donde, pues, como que de alguna manera las leyes, los legisladores están como intentando obligar a un médico que se ha preparado y que sabe de los riesgos que puede implicar precisamente realizar, pues, algún aborto en una mujer y que evidentemente, pues, pone en riesgo su vida? ¿Ustedes han, de alguna manera, han hecho escuchar, han tratado, digamos, de acercarse a los legisladores, pues, para que, de alguna manera se revierta esta situación? Sí, mira, definitivamente el tema ha sido un bombardeo de todos lados. El año pasado en la marcha, justamente, nuestro mensaje iba enfocado hacia, en ese entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que realmente, pues, más que magistrado, fue una figura política que buscaba impulsar ideologías. Incluso una de ellas, que es la que mencionas, el tema de la objeción de conciencia en los médicos. Nuestra tarea también como movimiento, no solo los representantes del movimiento, sino toda la ciudadanía que marcha con nosotros, pues, nuestra responsabilidad es seguir impulsando mediante legisladores y mediante funcionarios públicos la cultura de vida. Es decir, apoyar y buscar diputados que apoyen esta causa y que realmente respalden la opinión de tantas personas que alzan la voz. No es solamente una o un pequeño grupo de diez personas, sino que somos miles de mexicanos que buscamos defender la vida. Hace poco salió una nota de cuál es el porcentaje de mexicanos pro vida. Y para que ustedes se den una idea, dos de tres mexicanos es pro vida, según data, rumba y estrategos. Y esto pone en evidencia que realmente a la ciudadanía le urgen mucho más otras cosas antes que estar pensando en un aborto. En la misma Ciudad de México, el 57% de la población de la Ciudad de México, según esta encuesta, pues no apoyan al aborto, es decir, están en contra. Y buscan más bien otras oportunidades para mujeres embarazadas, mujeres en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, los funcionarios y algunos, pues, por ahí, diputados que están realmente impulsando su agenda y una agenda que está siendo impulsada por ideologías y por financiamiento del extranjero, pues realmente nosotros los invitamos a dialogar con ellos, también con los que no opinan como nosotros, y buscar un punto en el que podamos apoyar, por ejemplo, a mujeres que sí quieren tener a su hijo. En este caso, Rubén, bueno, pues nosotros también hemos visto que, con base en los estudios médicos y hemos platicado con algunos de ellos, es que realmente vienen problemas después de que se realizan quienes aquellas personas optan por esta desafortunada decisión de abortar y posteriormente viene un arrepentimiento, un arrepentimiento y un daño psicológico, que es lo que tampoco los legisladores, pues, hablan en este sentido. ¿Ustedes como movimiento, de alguna manera, conocen casos cercanos en donde, pues, corroboran esta situación? Sí, definitivamente esto que mencionas es una realidad lamentable. O sea, de hecho, los invito a que nos sigan en redes sociales en Pasos por la Vida. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, nueve de cada diez grupos que promueven el aborto censuran a las mujeres que quieren compartir su experiencia no gratificante después de haber realizado un aborto. Entonces, no es un, no es algo que esté escondido y desgraciadamente no se habla. Nosotros como movimiento buscamos realmente, y más que como movimiento Pasos, todas las personas que se consideran por vida buscamos impulsar esto, buscamos que la gente se dé cuenta cuál es la realidad. Nos han mentido una verdad a medias o una mentira, más bien, que no nos deja visualizar todo el esquema y todo lo que hay detrás de un tema como el aborto. Pues por eso, porque como sociedad nos han vendido eso, porque parece que lo que vemos en medio solamente es aborto. Sin embargo, hay instituciones detrás que trabajan por eso. Hay muchísimas instituciones, los invito de verdad. No es una, no solo es Pasos por la Vida, es Bifac, es Fundación Misión Guadalupe. Hay muchísimas asociaciones que se dedican a apoyar a las mujeres embarazadas y darles todo este seguimiento tanto psicológico como médico, como social. Y no solo para mujeres que no quieren abortar, sino también mujeres que ya han abortado y que fueron, pues, ahora sí que dejadas por su propia, pues, su propia fuerza y nadie las acompañó. Entonces también como movimiento buscamos eso, apoyar a las mujeres que ya han abortado y que necesitan un acompañamiento psicológico, médico y podamos, pues, ayudarlas a salir adelante. Ahora, sobre la parte de la marcha, ¿en cuántas ciudades se va a realizar? Y, bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va a ser, digamos, esta dinámica? El objetivo de la marcha justamente es concentrarnos en Ciudad de México. ¿Por qué en Ciudad de México? La realidad es que Ciudad de México, pues, bueno, aparte de que estamos cumpliendo 16 años de su despenalización, pues, Ciudad de México es la capital del país, el lugar donde normalmente se despenalizan o legalizan ciertas leyes y después tienden a replicarse en el resto de la República. Actualmente hay 10 estados en la República, además de Ciudad de México, que tienen despenalizado el aborto. Todo esto en los últimos dos años, o sea, en 2021 y 2022. No es algo grande o viejo como en Ciudad de México. Por eso buscamos que la mayoría tenga Ciudad de México. Hay estados que decidieron no hacerlo. Sí, ahí estás, ahí estás. Creo que te perdimos un ratito, pero ya estás. ¿Ahí me escuchas? Listo, creo que ya. No sé qué pasó. Ok. Estas cosas pasan. Sí, sí, sí. Entonces buscamos que las personas vengan a Ciudad de México a levantar la voz. Aquí es donde se replican las cosas. Y sobre todo nosotros tenemos un mensaje muy claro para las personas que vayan a venir a la marcha, y es que ustedes y nosotros somos los representantes de nuestros estados. Es decir, somos los ojos, oídos y manos. Lo que vayamos a aprender ahí y lo que vayamos a impulsar, tenemos que replicarlo en cada uno de nuestros estados. Como ya mencionaba, pues el seguimiento con nuestros funcionarios públicos, con nuestros representantes, con los legisladores, tiene que replicarse en cada uno de los estados de la República. No puede ser algo solamente en Ciudad de México. Y lo que busca la marcha es tener representantes en todo el país. En este caso, por ejemplo, los voceros no son de Ciudad de México. O sea, en mi caso, por ejemplo, desde Morelia, Michoacán, pues estamos buscando también impulsar esto en el Estado. No solamente que se quede en una marcha a nivel república, sino que también se replique en cada una de las ciudades y en cada uno de los estados en los que habemos personas que defendemos la vida. En este caso, Rubén, bueno, quien nos está escuchando, quien nos está viendo, ¿cómo puede ser partícipe las redes sociales? Entonces, la congregación va a ser, entiendo, en el Monumento a la Revolución, la hora, en fin, todos los detalles para quienes de alguna manera quieran participar, ahí se puedan congregar. Sí, pues abrimos la invitación a todas las personas que todavía tienen por ahí dudas de asistir o no. Realmente son necesarios y es necesario que todos nos juntemos a levantar la voz unidos. Y, bueno, nos vamos a congregar en el Monumento a la Revolución el sábado 29 de abril a las 10 y media de la mañana. Si todavía no sabes cómo llegar, por favor, escríbenos en redes sociales, nos encuentran como Pasos por la Vida. Y ahí podrán, pues, de alguna manera impulsar y buscar cómo llegar a Ciudad de México y cómo buscarnos y cómo apoyar. También es importante mencionar, si por algo no pueden asistir, pues, la lucha no solo es de manera presencial. Los invitamos a que, por favor, ayuden a difundir en redes toda la información que ustedes conozcan, todas las fotos que ustedes puedan tener y que etiqueten a Pasos por la Vida y utilicen nuestros dos hashtags de esta marcha, que es Marcha Vida MX y Aborto en Casa Seguro Marta. Y, utilizando nuestro lema de este año, que es México date cuenta, queremos que todo México se dé cuenta que el aborto es una política fallida y que debemos buscar realmente soluciones para mujeres embarazadas que la dignifiquen y, sobre todo, pues, que como mexicanos nos representen. Pues, Rubén Loya, vocero y conductor de la Marcha por la Vida, bueno, pues, nosotros ahí estaremos dando puntual cobertura a esta marcha y que, evidentemente, bueno, pues, ya en su emisión número 12 significa que realmente poco a poco se va tratando de revertir esta problemática y que, de alguna manera, pues, tratar de concientizar a quien, de alguna manera, opta por esa puerta, por el otro lado, las autoridades y, como sociedad, sabemos que, bueno, también se está lacerando a través de esta práctica. Pues, sí, pues, muchísimas gracias. Creo que algo que tenemos que dejar muy claro es que las leyes en México son totalmente revertibles. O sea, sí podemos echar abajo la ley del aborto, bueno, la despenalización del aborto. Entonces, para eso necesitamos de todos ustedes que nos están escuchando y de todas las personas que ustedes conozcan, que les interese este movimiento y esta causa, esto no es una propaganda del movimiento, simplemente es una acción de la ciudadanía que invitamos a que todos nos podamos sumar a levantar la voz. Porque estoy seguro que hay muchos allá afuera que todavía no se animan a levantar la voz, pero están de acuerdo con lo que nosotros buscamos defender. Entonces, pues, los invitamos, repito, este próximo sábado 29 de abril a las 10.30 de la mañana en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México. Búscanos en redes sociales y ahí podrás encontrar los camiones que vienen de tu estado. Vienen estados, te comparto ahora todo, vienen estados que en ocasiones anteriores no habían venido y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, estamos impulsando y creciendo el número de cultura de vida. En esta ocasión estamos felices porque nos acompañan desde Quintana Roo, desde Cancún, vienen a la marcha, vienen de Monterrey, vienen de Tijuana. Entonces, eso nos emociona muchísimo porque quiere decir que los estados más lejanos también saben de la importancia porque parece ser que a veces no se escucha hasta las orillas, pero realmente sí es un tema que nos preocupa y que sobre todo nos tiene que ocupar en seguir defendiendo la vida y alzándolos. Y que de frontera a frontera, bueno, México se da cuenta precisamente de esta situación. México se da cuenta. Pues Rubén, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, por haber platicado con 724 Noticias y nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, nos vemos el sábado y que México se dé cuenta. Hasta luego, gracias.